Casi que se ha vuelto un cliché entre los corredores eso de que correr es como la vida, pero es que en realidad es un cliché que tiene mucho sentido. En la vida uno cree que con experiencia ya se las sabe todas y la vida termina enseñándole que uno todavía tiene mucho que aprender. Entonces con el atletismo a mí me ha pasado un poco lo mismo, que incluso cuando voy ganando experiencia siempre llegan momentos en que esto le enseña a uno que no se las sabe todas. Seguramente hay muchos corredores que como yo se están preparando para la carrera 15K de Allianz, han sufrido lesiones y ante las lesiones siempre es muy fácil parar, decir yo no pude, pero un mensaje para ellos también es que como en las carreras con las lesiones una cosa que uno debería hacer es no detenerse, no parar, no rendirse. Bueno, entonces ahora tengo básicamente dos retos. Uno es mejorarme, estar listo para el 8 de junio y el reto importante es acompañar a gente que quiere correr la carrera para alcanzar un tiempo ese día y acompañarlos, ayudarles a que lleguen a la meta y a que lleguen bien. Hola, mi nombre es Daniel, voy a ser pacer de Allianz 15K en una hora 11 minutos, pase lo que pase me voy a recuperar para estar con ustedes ese día.